He aquí una célula, la unidad básica de todo tejido vivo. En la mayoría de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos el genoma se divide entre 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una cadena larga de ADN. Estrechamente empaquetadas alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para producir proteínas. Cuando se activa un gen, una enzima llamada aran polimerasa se une al inicio del gen. Se mueve a lo largo del ADN formando una hebra de aran mensajero. De bases libres en el núcleo. El código de ADN determina el orden en que las bases libres se agregan al aran mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el aran mensajero pueda usarse como molde para la producción de proteínas. Necesita ser procesado. Esto implica eliminar y agregar secciones de aran. Luego, el aran mensajero sale del núcleo al citoplasma. Fábricas de proteínas en el citoplasma llamadas ribosomas. Unirse al aran mensajero. El ribosoma lee el código en el aran mensajero. Para producir una cadena formada por aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de aran de transferencia transportan los aminoácidos. Al ribosoma. El aran mensajero se lee tres bases a la vez. A medida que se lee cada triplete, un aran de transferencia, entrega el aminoácido correspondiente. Esto se agrega a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez añadido el último aminoácido, la cadena se pliega en una forma 3D compleja. Para formar la proteína.